Mi esfuerzo sin dolor empezó en el 2015, cuando pude empezar a decir lo que me pasaba, lo que sentía con respecto al abuso sexual que sufrí por parte de mi papá biológico. Fue un medio para desahogarme, para expresar lo que me sentía, para quejarme básicamente. Y después, una vez que se hizo la denuncia, pasó a ser un medio de consuelo para las demás personas, para los demás sobrevivientes. Cuando tenía cuatro años, mi papá me empezó a decir que íbamos a jugar a un juego con dos peluches. Me empezó a decir que eran novios y que yo tenía que aprender cómo jugar con esos peluches. Y bueno, después él dejó del lado los peluches y empecé a ser yo la muñeca. Tengo dibujos de niña que lo dibujaba así. Jardín también dibujaba monstruos y todas esas cosas, pero ya en primaria empecé a ser más detallada con lo que estaba dibujando. ¿Y esto no lo hablabas con tu mamá? No. Al principio me daba mucha vergüenza. No sabía que estaba mal. Nadie me dijo nunca que un papá te puede hacer algo así y que eso está mal. Siempre me dijeron a mi abuela, a mi mamá, a mis tías, a todos, que nunca me dejara tocar por un extraño. Y yo no me dejé tocar por ningún extraño. A los 10 años se separaron mis papás. Yo empecé a ir a la casa de él, pensé que iba a tener un descanso de esto, pero empezó otra vez. Me acuerdo de una vez en particular que me dijo, lávate la cara y bajas a cenar, y acá no pasó nada, sonreí. Y yo entré al baño y me corté, porque eso es lo que hacía siempre para aliviar lo que me pasaba, me cortaba. ¿Y no pudiste confiar en nadie? ¿No se lo pudiste contar a nadie? Sí, confié en la escuela cuando tenía 14 años, pero ahí no me ayudaron. Y después, en el último año de secundaria, lo volví a contar en otra escuela, y ellos sí me escucharon. Se lo conté a mi profesora de inglés, se lo contó al director, y el director fue e hizo la denuncia, las pocas semanas. Pensaba antes, cuando me decían denuncia, que ya iba a terminar preso un día para el otro, que lo iban a arrestar, así como en las películas, ¿no? Pero él ahora sigue libre como si nada, y yo jamás vi que lo hayan arrestado, que lo hayan puesto esposa, nada. Él ni siquiera declaró. Hoy es el día mundial de la lucha contra el abuso sexual infantil. ¿Qué tenés para decirles a todos los que te están mirando del otro lado? A los chicos que están pasando por esto y que no hablaron, y también a los adultos, ¿no?, que capaz pasaron años de eso, les digo que hablen, porque no solamente se sacan una mochila inmensa, sino que pueden sanar. Y también a los adultos que les presten atención a los niños. A veces dicen que los niños son carpichosos, que hacen todo por berrinche, y no se sientan a escucharlos y preguntarles, ¿qué te pasa? Te está pasando algo en la escuela, alguien te está lastimando, prefieren hacer como si nada estuviera pasando, que son los dibujitos, que mucha tecnología, y si no...